Me enamoré de ti Y me clavé como un idiota Pa' darte el corazón con una vez bastó Besarte en la boca Me enamoré de ti Y no pude evitarlo Cupido no le erró en el mero corazón Yo vivo enamorado Pero te ha sido y no sé si volverás Cuanto me duele con tan solo imaginar Que otro ocupe mi lugar Solo recuerda que lo que hubo entre tú y yo Jamás se olvida y se lleva en el corazón Te quiero más que mucho es la verdad Y aunque te fuiste es en mi mente siempre estás Y nunca olvides que tú has sido para mí Tan necesario como el aire que respiro Te quiero más que mucho es la verdad Y como te extraño sé que tú me extrañarás Cada día al despertar Pero te ha sido y no sé si volverás Y como le verás Cuanto me duele con tan solo imaginar Que otro ocupe mi lugar Solo recuerda que lo que hubo entre tú y yo Jamás se olvida y se lleva en el corazón Te quiero más que mucho es la verdad Y aunque te fuiste es en mi mente siempre estás Y nunca olvides que tú has sido para mí Tan necesario como el aire que respiro Te quiero más que mucho es la verdad Y como te extraño sé que tú me extrañarás Cada día al despertar Cada día al despertar